Hola, hoy mientras hacemos render, saludos, vamos a aprender algo muy útil. ¿Alguna vez han intentado abrir un banano sintiéndose frustrados por no poder encontrar? ¿Cómo abrirlo? Me gusta. Y así podemos pelar nuestro banano sin ningún problema. ¿Alguna vez? ¿Como el castillo? ¿Como el castillo? ¿Como el castillo? Me gusta el castillo. ¿Alguna vez hay que preparar nuestro banano? ¡Gracias!